Música Que para adelante yo seguiría Yo me daría las gracias Y me daría con mi agonía Si me veo en agonía No se sorprende o se ría Yo me daría las gracias Y me daría con mi agonía Inocente de paz Te voy a enseñar a tener Anitta No te raes No te raes No te raes Gracias por ver el video.